¿Cómo ver tus suscriptores en YouTube? ¿Saber quién está suscrito a tu canal? Rápidamente comenzamos con la guía que es muy simple y también os daré un pequeño detalle muy importante que algunas personas no lo comentan y necesitáis saberlo. Dicho esto, vamos a ello. Aquí tenemos una pestaña de suscriptores. Lo único que tenéis que hacer para tener esa pestaña es estar en vuestro menú principal, en la página principal de YouTube, logueados en vuestro canal, le vais a dar a vuestro iconito de perfil arriba a la derecha y rápidamente a YouTube Studio. Aquí os abrirá vuestro panel y lo único que tenéis que hacer es bajar hasta esta opción que pone suscriptores recientes. Le vamos a dar a ver todos y aquí podemos filtrar por los últimos 90 días, el último año, la última semana o desde siempre. Aquí los tendréis todos organizados, ordenados, de más a menos suscriptores. Aquí podéis ver los míos y el detalle clave que necesitáis saber es que solo os van a salir los suscriptores que compartan sus suscripciones. Si alguna persona se hace una cuenta de YouTube y tiene sus suscripciones en privada, significa que nadie va a poder ver eso y aunque estén suscritos a vuestro canal, tampoco os saldrán por aquí. Así que esta es una pestaña donde podéis ver vuestros suscriptores siempre y cuando ellos tengan la privacidad en público. Poquito más que añadir. Si te ha servido el vídeo, deja un like, una suscripción. Si tienes algún tipo de duda, házmelo en los comentarios que te contestaré lo antes posible. Suscríbete para no perderte futuros tutoriales. ¡Chao, chao!